Un niño con una enfermedad terminal de solo 5 años de edad a muerte en brazos de un Papá Noel justo cuando ésta había llegado para felicitarlo por las Navidades. El caso ha sucedido hace unas semanas en Estados Unidos, en donde ha causado sorpresa y tristeza. Le ha sucedido a Eric Schmidt Madsen, un hombre que se dedica a interpretar a Santa Claus en Navidad, como es sabido, el verdadero Papá Noel solo trabaja en Navidad, según una crónica del diario estadounidense Oseato Day. Se trata de un ingeniero de 60 años que vive en Jacksboro, Tennessee, Estados Unidos. Al igual que Papá Noel, es alto, un poco gordo y con una barba blanca y bigote de verdad, ganó un premio de Just Formen a la mejor barba este año, según el diario. Incluso usa tirantes con motivos navideños en su vida diaria. En su móvil tiene el tono de Jingle Bays y cumpleaños es 6 de diciembre, día de San Nicolás. Schmidt Madsen relató al diario que hace unas semanas llegó a casa del trabajo y recibió la llamada de una enfermera de un hospital cercano, pidiéndole que fuera a ver a un niño que estaba muy enfermo. Tal era la prisa que ni siquiera le dejó vestirse de Papá Noel, bastará con tus tirantes, es urgente. Al llegar al hospital, la madre de niño le dio un regalo para que se lo entregara, un juguete de patrulla camina. Pidió entrar solo a la habitación, situada en la UCI y rodeada por los familiares, si alguien de vosotros entra y llora, me vendré abajo y no podré hacer mi trabajo. Al entrar tiró de humor y le dijo al niño, oye, ¿qué es esa historia que me han contado de que te vas a perder la Navidad? No hay modo de que eso pase, tú eres mi ayudante número uno. El niño, que estaba muy débil, lo miró y le preguntó, ¿lo soy? Claro, respondió Eric. Le di el regalo. Estaba tan débil que casi no podía quitar el envoltorio. Cuando vio lo que había dentro, una sonrisa iluminó su cara y recostó la cabeza, recuerdo. Dicen que voy a morir, le dijo a Snip, ¿cómo puedo saber cuándo pasará? El Santa Claus le pidió que, cuando llegara a Snip, le dijera a todos que él era el ayudante número uno, y lo dejarían entrar. Entonces, el niño le pudo hacer una última pregunta, ¿santo, puedes ayudarme? Lo abrace, relata a Snip, antes de que pudiera responder, murió en ese mismo instante. Todos afuera de la habitación se dieron con él. Su madre entró gritándolo, aún. Le cedía al niño como pude salir corriendo de su padre. El ingeniero ha confesado al diario que la experiencia le ha provocado una profunda depresión, y pensó seriamente en dejar de interpretar a papá. Sin embargo, semanas después el diario lo entrevistó en un evento en la vida. Cuando lo a esos niños reírse es cuando me recupere. Me hace dar cuenta del papel que debo interpretar.